Chiquitica 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 Por gordita y bonita Ay como me gusta mi negrita ¿Por qué? Oye Este es sabor Dale movimiento a tu cuerpo Macarena, atívate morena Que llevo en candela Haciendo salsa pero de la abuela Ay, 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 pero de la abuela Como eres chiquitica mueve tu cadera Si eres tan gordita échalo pa' afuera Este salsa choque pa' la gozadera Cóvame mamita que te llevo a la escalera Ay, 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 a la escalera Usted me gusta porque rompera No le da mente ni le da pena No se sofoca ni se me altera Mi chiquitica, mi gorda bella Mi cuchicuchi, cochita bella Ese cuerpito, esa cadera Me sube al cielo pa' las estrellas Y se me suda, se me suda la cabeza Oiga señor, el cuerpo se me riza Y se me suda, se me suda la cabeza Oiga señor, el cuerpo se me riza Y se me suda, se me suda la cabeza Y se me suda la cabeza Y se me suda la cabeza Es cortita y bonita Pero vea como amarradita Fuego hermano El que tiene el sabor Por eso Ella me gusta por eso La que me pone traviesa Ella me gusta por eso Por eso Oye mamita, tú me gustas por eso Me gustas como le gusta ratón y queso Cuando te miro yo me pongo travieso Ay mamita, yo me pongo travieso Por eso Ella me gusta por eso La que me pone traviesa Ella me gusta por eso Hasta la chida Oiga Panamá Ecuador Yeah Y Y Y Y Gracias por ver el video.